a la señorita Lucero. Está muy bonito para dejarla ahí, que se marchite. Hola, ¿sí te acuerdas de mí? Nos vimos la vez pasada en el puesto del Chivo. ¿Cómo no recordarlo? Usted es mi ídolo. Después del Manny Pacquiao, usted es el mejor boxeador del mundo. No, pues, gracias. Mira, si tanto te gusta el box, ¿por qué no entrenamos? Quizás dentro de ti se esconde el próximo campeón del mundo. ¿De verdad? ¿Por qué no? Solo tenemos que pedirle permiso aquí a la señorita Lucero. ¿Permiso para qué? El puño de oro me va a enseñar a boxear. Por favor, diga que sí. Por favor. Y le regalo esta rosa que encontré en el jardín. Está muy bonita, igual que usted. Está bien. Solo porque esta rosa se la voy a poner a la virgencita y porque te quiero mucho. Te puede entrenar a ti y a todos los niños que quieran. Ándale, corre a avisarle a los demás. Ahorita vengo. No se me vaya a echar para atrás. Aquí te espero. Hola, buenas tardes. ¿Y usted qué hace aquí? ¿Usted? Axel. Llámame por mi nombre. Me llamo Axel. No, no lo creo, ¿eh? A las personas como usted es mejor tenerlas de lejitos. Tú te llamas Nadia, ¿verdad? Abuelita, ¿le puedes decir a Lucero que aquí está el abogaducho? Sí, mi niña. Gracias. Ay, ¿me puedo servir agua? Es que vengo del club y tengo sed. Pues ya qué, sírvase. Gracias. ¿Y siempre eres así de enojona? ¿Y tú siempre eres así de insensible? A ver, ¿sí te das cuenta de lo que estás haciendo? ¿Quieres dejar sin hogar a todos estos niños? No es así. No. Oye, entiende, mi trabajo de nuevo. ¿Qué hace aquí? Vengo a entregarle el aviso de la primera audiencia. Es un lunar de nacimiento, siempre lo he tenido. A ver, si ya no tienes nada más que decir, mejor yo te acompaño a la salida, ¿eh? No le vayas a amargar la comida a los niños. Oye, por cierto, el agua está muy rica, ¿ves de tú? Ay, sí, sí, yo la hice. Todos, respiren y en guardia. Vamos a hacer dos izquierdas, una derecha. De verdad que eres encantadora. Mira, esta enojada te ves bonita. Y tú eres un cínico sin vergüenza, ¿eh? Andas de ofrecido porque no viene tu domadora. Pero el día que te conocí, ni un pío me dijiste. Mi domadora. Bueno, mira, ahora que lo mencionas, ya no sé qué siento por Alondra. Hace mucho que ya no me divierto con ella, así como contigo. Y eso que acabo de conocerte. Pues yo diría que mejor vayas a endulzarle el oído a otra mensa, porque no voy a caer. ¿Qué estás haciendo? Señorita, ¿lo está molestando este? Este tiene su nombre, me llamo Axel. ¿Y qué te metes, metiche? Me meto porque me importa, ¿cómo ves? No, no te preocupes, puñodoro. El abogaducho este ya se va y no me estaba molestando. Ay, adiós. A ver, continuemos. Dos izquierdas, una derecha y baja. Adelante. ¿En qué puedo servirle? Hace más de 20 años, mis hermanos y yo fuimos traídos a este orfanato después de que mis padres murieron. Es imposible recordarlos a todos, han pasado tantos niños. Éramos tres. Yo soy Lucero, la mayor. Después seguí a Leonardo y por último mi hermanito recién nacido, Arturo. Usted nos dijo a Leonardo y a mí que Arturito fue adoptado por un matrimonio. Y estoy aquí para pedirle, por favor, que me diga quién fue la familia que lo adoptó. Siempre he tenido la esperanza de encontrarlo. Ya, ya me empiezo a acordar de ustedes. De hecho, de Leonardo nunca nadie supo después de que ese escuincle grosero se fue. Y óyeme bien, no es posible que te dé la información de quién adoptó a tu hermanito. Esa información es confidencial. Por favor, directora Díaz, se lo pido. Siempre ha sido Terga y por eso nunca nadie te adoptó. La única vez que una familia puso sus ojos en ti lo echaste todo a perder. Por favor, Salma, regrésame a mi cuadro. Y si no quiero, ¿qué? ¿Te vas a poner loca como tu hermano Leonardo? No hables de Leonardo, no sabes lo que dices. Ay, claro que sabemos, son los locos del orfanato. No quiero pelear, lo único que quiero es que me regreses mi cuadro de la Virgen de Guadalupe. ¡Es el único recuerdo que trajo de mi familia! ¡Díaz! ¡Lucero! ¡Lucero, basta! ¡Basta! ¿Qué te pasa? Pareces mergulera. Mira, ellos son la familia Navarro y vienen a conocerte porque te quieren adoptar. Claro que recuerdo ese día. Usted no dejó que explicara lo que estaba pasando. Dejó que la pareja se fuera sin conocerme. Usted siempre ha sido cruel e indiferente con los niños que llegan a este lugar. No le importa si separa familias o rompe corazones. Ay, déjate de cursinerías. Y escúchame bien, jamás te diré quién adoptó a tu hermanito. Y lo mejor será que te vayas, porque en este orfanato jamás has sido bienvenida. 700 gramos de sactitos. ¡Me debes tres pesos! Ahora sí. La pechuga, por favor. Claro, está orgánica. ¿Otra vez te mandó tu papá por el mandado? Sí, vine a comprarle unas cosas al Chivo. Ah, pues mira, pide lo que necesites y yo te acompaño a tu casa. No, 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 no es necesario. Yo conozco bien estas calles, no me pasa nada. Ya escuchaste al morrito, mi puño de oro, no le pasa nada. No importa, lo espero. Dile a tu jefe que le quedó mal, que hoy no hay de la verdura que le gusta. Mejor ven después. Sí, Chivo, yo le digo. Nos vemos, puñaduro. A ver, espérate. Son 70 baros. Son 70 baros. Sí. Quédate con el cambio. Ah, bueno, unos cositos extras. Juan Pablo. Juan Pablo, espérate, espérate. Porque siempre que te veo fuera de la casa hogar, pareces otro. Dime qué te pasa. Nada, mi puñaduro. Mejor yo me voy a mi casa, si no, mi papá me va a regañar. A ver, espérate. Tranquilo, no te voy a quitar tus cosas. Mira, he visto cómo entrenas. Siempre le pones mucho coraje. Yo te puedo ayudar, dime qué te pasa. Nadie puede ayudarme, nadie. Mira, te voy a contar mi historia. Cuando yo tenía cinco años, mis papás fallecieron en un accidente. Y me enviaron a mí junto con mis hermanos a un orfanato. Cuando adoptaron a mi hermano, el más pequeño. Yo me llené de coraje. Y buscaba cualquier pretexto para... Para pelearme con... Con los niños del orfanato. ¡No, por favor! ¡Eres un tonto! ¡Déjate a la casera de mi hija! ¡Yo estaba libre por... ¡Oye, tenías que hacer tú! ¡Siempre te estás peleando! ¡Yo no sé qué hacer contigo! ¡Eres insoportable! Ah, pero ahora sí vas a aprender. Vas a estar castigado tres semanas en el sótano. Y solo vas a comer una vez al día. ¡Uy, me tienes horto! ¡Vámonos! ¡No, por favor, no! ¡No se lo lleves! ¡Por favor! Y cuando pasaron las tres semanas de castigo, aproveché el descuido de un encargado y me di a la fuga. Lleno de coraje y abandonando por completo a mi familia. Y... Haciéndome muchos años. Dando vueltas por la calle. Peleándome por unos pesos. Perdido en los vicios. Hasta que conocí a don Pedro. Un exboxeador que... Creyó en mí. Me ayudó a salir de las calles. Mi papá me obligó a repartir droga los fines de semana. Y me amenazó con que si decía algo, iba a matarme. ¿Cómo mató a mi mamá? Tranquilo. Para tu casa. Párate aquí. No te muevas. ¿Ok? ¡Bate, maldito infeliz! ¡Bate! No, ya estuvo, caray, ya. Tiene que hacerle eso a tu hijo. Ya estuvo, aguanta. Por favor, no te comprometas. No vale la pena. Ya oleo López, España. Estás detenido. Todo lo que diga será usado en tu contra. Vamos, llévense. Ya estuvo, ya. Vamos, vamos. Ya, aguante, aguante, que estuvo. Se acabó. Perdóname, todo fue mi culpa. No, mi niño. Perdóname tú por no darme cuenta del infierno que vivías con tu papá. Vas a estar bien. Este será el nuevo altar de la Virgencita de Guadalupe. Para que cada uno de ustedes venga a hablar con ella siempre que se sientan tristes, preocupados y que se acerquen a ella para darle las gracias. Nuestra morenita siempre nos escucha y nos ama. Por eso siempre nos cuida, porque es nuestra madre. ¿Qué haces tú con el cuadro de la Virgen de Guadalupe de mis papás? Esta Virgen era de mis papás. Nunca te he preguntado. ¿Te llamas Leonardo? Hace tanto tiempo que nadie me llama Leonardo. Leonardo soy yo. Soy Lucero. Tu hermana. Tu hermana. La Virgen de Guadalupe de 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 la Virgen de Gu ¡Suscríbete al canal! Hola, enojona. Por fin pude conseguir tu número. Oye, te invito a comer. ¿Qué dices? ¿Aceptas? De verdad que eres insoportable. Si quieres comer, te invito a que vengas a volver a ver el cielo. Aquí los niños se divierten y disfrutan de su comida. Ok, está bien. Acepto. Nos vemos en un ratito. Pero te voy a decir algo. El postre va a ser solamente entre tú y yo y fuera de la casa hogar. Hola, mi amor. ¿Comemos juntos? ¿Podemos ir a mi restaurante favorito? Perdona, Alondra, pero no puedo. Es que tengo que ir a la casa hogar. ¿Por qué tienes que ir? La resolución del caso saldrá hasta mañana. No me parece que estés tan cerca de la gente de ese lugar. Nuestro cliente es Gonzalo, mi primo. ¿O hay algo más que me estás ocultando? No, por supuesto que no. ¿Bien sabes que nunca es así? Entonces no se diga más. Pasamos la tarde juntos, comemos. ¿Te parece? Vamos a empezar con lo básico que es la guardia. Todos firmes. Pie derecho. Un paso hacia atrás. Flexionamos un poco. Mañana es un día definitivo. Todos pegados al cuerpo. El futuro de todos nosotros pende de un lado. Subimos. Tengo que demostrar que esta casa es una donación de la señora Caridad Bravo Adams. ¿Lo escuchaste? ¿Qué te pasa? Esta es nuestra guardia y de aquí parte todo. Claro que me preocupa lo que pase con la casa, pero es que... Axel quedó de vino porque me invitó a comer. Y ya pasó mucho rato y no llega. A lo mejor me dejó plantada. O fue una broma de mal gusto la que me hizo. Te gusta mucho, ¿verdad? Se me nota mucho. Es que la verdad quisiera que me cayera gordo por todo lo que está haciendo con nosotros, pero no puedo. Tiene un no sé qué, que me encanta. Venga, sigan los veo. Estos niños tienen mucho talento, ¿eh? Hermana, ya no te preocupes. Mira, yo voy a estar contigo. Y no voy a dejar que un abogaducho ni nadie le haga daño a esta casa hogar. Y mucho menos a estos niños que ya son mi familia. Gracias, Leonardo. Tu apoyo es muy importante. ¿Saben qué? En un ratito regreso. Tengo que hacer un encargo, ¿ok? Niños, terminando su entrenamiento se ponen a hacer la tarea, ¿está bien? Sí, sí. Ahorita los veo. Me encantaría quedarme contigo, mi amor. Pero hoy es un gran día. Por fin sacaremos a esos mugrosos de la casa. Sí, mi amor. Hoy es un gran día. Ya quiero que pongamos nuestro casino, mi amor. ¿Te imaginas todo el dinero que le vamos a sacar? Espero que valga la pena. Porque soportar al tarado de Axel es una pesadilla. Pero muy pronto, muy pronto solo serás mía, chiquita. José Antonio, ¿puedes abrir, por favor? Gracias. A ver, mugrosos, traigo una orden de desalojo. Ya se comprobó que esta casa no les pertenece a aquí, que se me van de patita hasta la calle. A ver, ustedes no pueden entrar así, ¿eh? ¿Qué les pasa? Alondra, ¿qué haces? Piénsame cuál fue la decisión del juez. Echen a estos muertos de hambre. A ver, maldito infeliz. Yo no voy a dejar que te salgas con la tuya. Así que, por favor, deja a los niños en paz. ¿Tú qué te metes, metiche? Me meto porque defiendo a mi familia de estúpidos como... ¡Leonardo! ¿Qué hiciste? Pero él es Arturo, es nuestro hermano. Es que soy un tonto. Un tonto. ¿Cómo pude lastimar a mi propio hermano? Leonardo, cálmate. ¿Cómo ibas a saber que Axel era nuestro hermano? A ver, ¿cómo supiste que era Arturo? Un día fue a la casa hogar y llevaba el brazo descubierto. Vi que tenía el mismo lunar que tenía mi mamá y... aproveché que dejó un vaso del que bebió agua y mandé a hacer una prueba de ADN para salir de dudas. ¿Cómo está mi hijo, doctor? El joven Axel está fuera de peligro. El golpe no causó ningún daño colateral. ¿Pero podemos pasar a verlo? Adelante, pasen, por favor. Hijo, qué bueno que estás bien. Si algo te hubiera pasado, me muero. ¿Tú qué haces aquí? Axel, hijo, cuando tu madre y yo nos casamos, tratamos de embarazarnos, pero no pudimos. Así que decidimos adoptar un bebé y amarlo con todo nuestro corazón como si fuera sangre de nuestra sangre. Desde que te cargué por primera vez, supe que yo era tu madre. Tú ya tenías un nombre, Arturo, y solo quisimos complementarlo. Por eso te llamas Axel Arturo. Y creciste y Ana y yo consideramos que no era necesario que supieras la verdad de tu origen. Porque siempre, entiéndelo, hijo, siempre, siempre serás nuestro hijo. Desde que vi tu lunar de mancha, me hiciste recordar que es el mismo que tenía mi mamá. Tú lo heredaste. Después de muchos años, por fin pude encontrar a mis dos hermanos. ¿Tú también eres mi hermano? Sí, y si lo hubiera sabido, no te hubiera golpeado. Yo solo quería evitar que Alondra los echara, porque se comprobó que los documentos que presentó el tal Gonzalo eran apócrifos. Lucero siempre dijo la verdad. La casa fue una donación. Perdónanos, hijo, por no haberte dicho nada. Papá, mamá, para ustedes solamente tengo gratitud. Han sido los mejores padres del mundo. Y de verdad te espero que nos des la oportunidad de que nos conozcamos. Claro que sí. La verdad, a mí nunca me gustó ser hijo único, pero resulta que tengo dos hermanos. Sí, somos hermanos. y ahora por fin podré volver a ver el cielo. Es el cielo que solo se puede sentir cuando tienes el calor de la familia. Para los seres humanos es muy importante sentir el calor del seno familiar. Pero cuando una familia es separada por diferentes circunstancias y los hermanos dejan de verse, siempre queda un vacío que nos llevará a luchar día a día para reencontrarnos con ellos. Siempre habrá esa esperanza de estar otra vez juntos. La mayoría de las casas hogar hacen una acción muy loable al recibir a niños que pasan por situaciones familiares complicadas. En esas casas, los niños tienen la esperanza de tener una vida de calidad, en donde la unión y el apoyo de cada una de las personas que ponen su granito de arena para hacerlas funcionar hace que continúe la esperanza de volver a ver el cielo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.